El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó este sábado su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por el diálogo que sostuvieron el jueves en materia energética. En mensaje difundido a través de Twitter, el embajador calificó la reunión en Palacio Nacional de muy buena y cándida. Gracias al presidente López Obrador y a mi amigo Kerry por una muy buena y cándida reunión sobre energía limpia. Importantes conversaciones con empresas estadounidenses que invierten en México. Gracias.